Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo día de Relicario nuevamente volvemos a intentarlo, Relicario del set de sueños opulentos buscamos un casco un poco decente para Ito a poder ser de probabilidad con supuestas de daño, defensa, etc, etc a ver si es el día, empezamos vale, pues ya estamos aquí, como siempre, en principio voy a hacer 3 tiradas de 30 quemar 30 artefactos para que me dé 10 3 veces luego igual me caliento y lo quemo todo vamos a buscar el set, aquí está, cáscara de sueños opulentos no me gusta usar la función automática, así que lo elijo yo a mano ahí están, los 30 primeros, ya digo, sobre todo lo que buscamos que al final va a ser más difícil que el Cali de la Shogun es un casco paradito ahí van bueno hay 4 cascos, ok a ver si me sale un reloj, una pluma, lo que sea que mejore pues tampoco me voy a quejar pero en principio ya digo, lo realmente importante sería el casco vale, la pluma, ya directamente pasamos la flor exquisita la otra flor igual de pocha voy a dejar los cascos para el final reloj de vida, que no hay por dónde cogerlo reloj de recarga, que no hay por dónde cogerlo Cali de mono daño dentro horrible pues mucha esperanza no tengo casco primero, de vida, F casco segundo, de vida hombre, un poco de variedad, ¿no? F vale, gracias por la variedad de ataque, que no hay por dónde cogerlo y de defensa fantástico, ni uno ni de daño, ni de probabilidad, ni de nada empezamos fuertes vale, la primera en la frente venga otros 30 ahí están segundo intento venga, hombre un casco ya, la de antes había sido muy bonita con 4 cascos defensa y probabilidad con defensa plana solo 3 superstats tengo vamos, plumas y flores para aburrir así que no me voy a molestar salvo que tenga 4 superstats y buenas ni me voy a molestar obviamente esta no sería aquí pasando aquí un poquito un pupurrí con ataque, defensa y vida daño y defensa daño rol mínimo con defensa plana y maestría nuevamente pasando reloj de ataque con vida no reloj de vida con ataque también pasando joder vaya éxito bueno daño electro con defensa y vida plana no de ataque feo donde los haya y el casco con la curación pum defensa defensa como siempre con maestría no pasando segunda tirada nuevamente efesota venga la tercera la tercera vemos si me caliento más que seguramente lo haga vale muy bien que quieres casco pues ni uno me cago en la leche a ver la pluma no hay por donde cogerla pluma 2 exactamente igual de horrible joder vaya éxito flor con maestría ataque y recarga va a ser que no maestría ataque plano y daño va a ser que no tampoco ves esta aunque justo iba a decir todo tiene que tener maestría todas creo que tienen maestría pero aunque tenga maestría también tiene probabilidad daño defensa 3 de 4 y tiene las 4 subestats de base esta se puede se puede guardar esta se puede guardar y de hecho igual hasta la subo ahora a ver a ver que pasa reloj de maestría todo plano va a ser que no reloj de recarga con vida y daño va a ser que no reloj de ataque de este set no sería no sería lo ideal como mucho para cortar si que tiene 4 subestats si que tiene daño de recarga pero tiene vida y defensa plana me la voy a guardar aunque al final cortar en reloj no creo que haga nunca pero bueno y cali de defensa que va a ser que no venga voy a ver si puedo hacer una una última tirada si me da para hacer 30 más hago la última y subo creo que ha sido una flor joder iba a decir hago la última para al menos ver un casco pues uno o sea uno vas a ver vale daño recarga ataque plano va a ser que no esta va a ser que menos y esta horrible donde las haya aquí la fiesta del reloj de defensa pero infumable de maestría con probabilidad de ataque 3 subestats vida plana probabilidad rol mínimo pasando de defensa con ataque y maestría va a ser que no de vida no hay por donde cogerlo de ataque feo como el solo el cali de vida mejor no lo miro y el casco la última posibilidad de probabilidad me cago en su y vamos bien de probabilidad completamente inútil recarga y 12 6 gracias no quiero recarga vida plana va a ser que no maestría va a ser que no defensa plana fantástico no le sirve nada bueno vamos vamos a subir vamos a subir creo que ha sido vamos a coger aquí a nobiles mismo si no me equivoco ahora que lo encuentre aquí está sueños opulentos diría que ha sido eso es una flor exactamente esta probabilidad daño y defensa vale vamos a ver si sirve lo único que he guardado o si o si se va a freír espárraos a ver ya digo es muy difícil que me mejore porque llevo muy buenas flores y plumas pero ostras no tiene mala pinta vamos a ver la primera pum maestría vale probabilidad bueno por ahora bien a ver al 8 la segunda probabilidad bien bien hombre algún rol a daño no estaría mal si algún rol a daño puede quedar apañado al 11 y al 12 venga dame daño vale 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 pues quedan dos roles más quedan dos roles más no quiero mofarlo no quiero mofarlo no quiero mofarlo venga a ver que nos da el 16 a ver que nos da el 16 me la estoy estoy viendo venir vale vale defensa al menos no ha sido tío ahora mismo vamos bien ahora mismo un rol alto a daño 11 20 11 quedaría cremita vosotros sabéis dónde va a ir yo sé dónde va a ir me lo estoy viendo venir me lo estoy viendo venir es más veo un 44 no sé por qué acabo mi mente acaba de ver un 44 ahí se viene bueno 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 vale pues probabilidad al final me ha quedado con muchísima probabilidad y algo de daño y defensa el tema el tema es que claro dudo que me mejore Aito dudo que me mejore Aito lleva uno con 18 de defensa 22 de daño y un poco de probabilidad claro el problema es que aunque este este probablemente esté ahí ahí igual un poco mejor igual un poco peor pero muy similar el problema es que este lo que va a dar es un chute de probabilidad que ahora mismo con 83 con 3 de prop no necesito con lo cual obviamente me lo voy a guardar porque es una muy buena flor me la voy a guardar pero mejorarme no me mejora tendría que cambiar si usara esta flor tendría que cambiarle el resto de artefactos para compensar la probabilidad y el daño y no la verdad no vale la pena el esfuerzo pero bueno mira al menos una flor útil que ya veremos en algún momento puedo utilizar en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente y nos vemos hasta la próxima adiós